¿Siguen los robos en el centro histórico de la ciudad? ¿Hace falta vigilancia o qué es lo que está ocurriendo? Esto fue lo que se le cuestionó a Magdalena Gauzin, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, y asegura que es necesario que nuestras autoridades trabajen más en operativos eficientes y que brinden seguridad principalmente en el tema de comercio. Sobre todo en el tema de comercio, es muy preocupante, como tú bien le dices, y es en base a lo que veíamos desbordándose por el tema de la drogadicción. O sea, esto conlleva hacer un análisis más profundo por qué se dan las causas de todos estos robos que se vienen dando, sobre todo en el centro. Si hay zonas en el mismo centro, que se ve donde está gente que viene, que hay mucha vagancia. Todo este tema se tiene que analizar desde un punto de vista integral, cómo se tiene que realmente ver, porque a lo mejor pueden agarrar a una persona y a los dos o tres días regresa y es la misma, aunque tú pongas tus cámaras de seguridad. Entonces, sí se tiene que trabajar de forma muy integral a ver qué es lo que está pasando. Yo les decía en otra ocasión que cuando es un robo, que dices tú, bueno, voy a perder un día en ir a poner una denuncia, y finalmente, después de poner la denuncia, ves tú que no lo han atrapado, no hay consecuencias, pues prácticamente dices tú, pues para qué voy a perder un día en un robo que fue a lo mejor mil, dos mil pesos. Entonces dices tú, pues mejor ya así lo dejamos, mejor invierto en poner una cámara de seguridad. Y en veces a través de la denuncia pública es como finalmente das tú con quien te robó, es como francamente, ya cuando lo ves tú con una cámara, pues ya vas casi directamente a decirle al Ministerio Público de qué persona es, ¿verdad? No, ahorita no tendríamos alguna cifra de las denuncias, tendríamos que hacer un mapeo. Pero se han sido muy pocos. Sí, realmente yo les digo, la gente más bien no va a denunciar porque prácticamente es perder el tiempo. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.